La misma bull que con Sheeva me voy a hacer. Soul Eater, Berserkers, Trans. Soul Eater, Berserker, Trans. Toxic Hydras. Es que no puedes hacer otra cosa. Si no pierdes, no pierdes. Vaya matchup. La verdad es que sí, si tuviese Bluestone sería bastante más fácil. Pero no sé cómo le puedo ganar un Aizanami con Gukong. Más que nada porque me va a hacer el... Me va a hacer todo el rato la de... Pushear, irme, pushear, irme, ¿sabes? Todo si con Gukong, tampoco te pases. Que no puedes hacerte otra build. Automáticamente pierdes. Tienes que hacerte exactamente la misma build con todos los Warriors. Igual menos con tier. Más que nada porque lo puede one-shotear de un combo. Y ni aún así. Joder, creo que también me va a attack speed. Realmente depende de control a veces. Y el... Vale, nice. O le va bien ahí el 1. Con un full daño te va por culo. No sé yo, ¿eh? Puede servir, pero... Bueno, a ver, en verdad... A ver... Vale, recapitulemos. Soul Eater... Soul Eater... Soul Eater... ¿Y luego qué? ¿Gladi? No, no. Soul Eater... Es que es claro, si no me vamos a Berserker... ¿Qué opciones hay? Gladjotuns... ¿Qué va, hermano? Me toca hacer trans for sure. Sí, ¿no? Y hacerme cruiser con brawler y demás. Show One Angel... Bien sexy con esos tres. Muchas gracias, hermano. Titan es mejor que trans el late. ¿Me puedo hacer los dos y ya? O venderme el... Venderme el soul litro... Que solamente se haga anti-healing. No hay ningún problema. El caso es hacerme el trans, sí o sí. Porque si no me... Me voy a comer el mana muy rápido. Necesito estar pokeando con el... Con el uno todo el rato. Para... Para evitar el ass y demás. Parece ahí sí, igualito, sí. En la altura. Replay va mejor. Igual sí, ¿no? O no sé. ¿Qué pasa con? ¿Estoy por invadirle el blue o qué? Lo que es. Esforzaremos ulti. Y ya, supongo. Ah, el pavo iba por el red. Vale. No, 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 no. Si me lo encuentro Lo mataba tío pero Me ha dejado como 15 o así Y he pasado directamente Es que igual me toca hacer Otro ítem de defensa tío yo que sé Pero tampoco me quiero pasar de cooldown Porque igual me hago un Jotuns No puedo hacerme Jotuns Pues me voy a pasar A hacerme Hydras también for sure Joder que asco A ver ahora 100% Trans Eso sí o sí Voy a hacer Brawler for sure Que quitarle a un Bueno a ver Le voy a estar pokeando con el 1 y todo el rollo 23 Quillo que si es necesario tío Joder no le he dado tío Que si no estoy así todo el rato hermano De maná Y paz y paz Vale nice Los guardias no tienen ahora 10% de CD rebase Si O Espérate ¿Eso es aquí también? ¿O es solo en Conquest? El diablo Que voy full cooldown ya Pues aquí también O sea tengo 10 10 Más blue 10 10 10 12 12 12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 15 Nice ¿Eso me hay bien zorre? Vamos A ver, full trans paso Eso es Tigre Nathan, sí Ya no te juntes con Warchi ¿Cómo? ¿Por qué, tío? Si te ha faltado malas para matarlo, me ha faltado daño Lo que me ha faltado es daño Nice Gracias al trans Vale, bien Parece que ese game va medio encaminado Bueno, hacemos un Brawlers Brawler Cruiser Titans ¿O qué? ¿Algo así? ¿O qué harás? Toxiex y Jones ¿Shogunz? ¿Para qué, tío? Es igual lo que voy a matar ahora A ver si me curo A ver si me curo A ver si Yo tiraría F6 después de esa kill Sinceramente Yo si fuera Aegon Tiraría F6 después No por nada, eh Pero porque tengo otro Warrior que jugar Te estoy vacirando Ya lo sé, pichas Si te crees Si porque te crees que me río del fuego, ¿eh? A ver Brawlers No sé que hacerme segunda Relic La verdad Creo que me voy a quedar con esto de mientras O sea, que no sea una Toxic Y luego no sé Hacerme una Beats Un Horrific me voy a hacer De hecho Un Shell Que bate No tienes pinta Que yo me haga Shell Horrific, sí Horrific me mola Voy a hacerme el Pirómano A ver si me da Time Y si viene Pues supongo que lo podré matar Un Frenzy Puede ser Este daño Papá Limpio con el Do Debería, ¿no? Espera Una Debería, ¿no? Si Debería Son Pero Si me da, tío Por la casa No Joder En qué tango estás de Conquest En Oxidado 4 estoy, hermano Cruiser, tío, 2700 Vale, pues seguí aquí Nice No me apetecía volver al titán, la verdad Huge, huge gameplay, la verdad Pues mira, con Wukong Sí que puedes Sí que puedes ganar sin Attack Speed La verdad que contra una DC Bueno, igual es Es que no sé, tío Boker al match Ha empezado muy bien Pero bueno, yo qué sé Punto positivo Tío Gracias por ver el video.